Desesperando que estén tranquilitos, se dio la salida de pareja, ya el caballo uno dejó a su jinete al momento de la salida, rápidamente por la parte de afuera, Towering se va a la punta en el segundo, muy valiente afuera, en el tercero está Supermacho adentro, en el cuarto lugar Leonel María por la parte interior, después viene quedando ese Channel Blue con Conquistado, con Supermacho, adelante se mantiene siempre Towering mantiene cuerpo y media en la delantera, Supermacho está en el segundo lugar y el tercero viene avanzando por la parte interior, Raven Chive, la cabeza va quedando muy valiente, cuando faltan 450 se defiende siempre, Towering por fuera, está presionando Supermacho, Raven Chive en el tercero, en el cuarto lugar trata de mover por la parte interior, el ejemplar Leonel María, cuando faltan 200 está en problema, Towering y por dentro se presenta, Milonga Ayuda afuera, va adivinado Supermacho, Milonga Ayuda por la parte interior, se presenta con fuerza, Milonga Ayuda está pidiendo permiso, Milonga Ayuda domina, afuera Supermacho la busca, gana Milonga Ayuda Supermacho, después llega Leonel María, con el emprano muy valiente, Travenche más atrás, Conquistador cae en el último lugar, Merlin sin jinete el uno, our family values ¡Gracias! ¡Gracias!